Si tenemos una balsa que hemos de llenar de agua con cuatro mangueras con el mismo caudal cada una y tardan 12 horas en llenar la balsa y además tenemos la posibilidad de poner o quitar más o menos mangueras, responde a esta pregunta. El número de mangueras que llenan la balsa y el tiempo que tardan en llenarla son magnitudes directas o inversamente proporcionales. Tenemos que relacionar el número de mangueras y el tiempo que tardan. Cuando dos magnitudes son directas, si una aumenta, la otra también aumenta. Y cuando son inversas, si una aumenta, la otra disminuye. En nuestro caso, si aumenta el número de mangueras, disminuye el tiempo que tardan en llenarla. En consecuencia, es inversa. La relación entre las mangueras y el tiempo es inversamente proporcional. Pues a más mangueras, menos tiempo.